Y esto vale la aclaración porque no un solo síntoma no diagnostica autismo, que es un poco lo que estamos viendo ahora, que mucha gente está hablando de autismo. No, pero en realidad el nene aletea entonces debe tener autismo. No, porque alete no tiene autismo. O porque tenga colaria, que es esto de repetir frases y de repetir palabras, no tiene autismo. Tienen que darse varias, tienen que darse estas tres condiciones básicamente para el diagnóstico de autismo. Y esto de la integración sensorial, siempre se vio que son niños que presentan hipersensibilidad a algunos estímulos o hiposensibilidad a algunos estímulos. Por ejemplo, son niños que a nivel auditivo hay muchas veces que presentan una hipersensibilidad, entonces cualquier ruido los altera o les hace mal. O a nivel táctil, no les gusta que lo toquen, que le corten el pelo, que le corten las uñas. A nivel también proprioceptivo, vestibular. Bueno, todo esto yo se los nombro así a gran escala. Después, Julie Piloto, que es la terapista ocupacional, que son los que son expertos en la parte de integración sensorial, les va a aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de integración sensorial y por qué es tan importante conocer el mundo de lo sensorial. Hola. Vamos a ir como mechando por ahí, para que hayan las manos abiertas. Bueno, antes de continuar alguna pregunta que hacemos siempre, vamos a ver el público que tenemos. ¿Padres o familiares de chicos dentro del espectro? Bien. ¿Psicólogos? ¿Ni mundo de mi área? ¿Estás sola, estás sola? ¿Puedo hablar cualquier cosa entonces, en total? ¿Puedo hablar con el público? ¿Psicólogos? Bien. ¿Terapistas ocupacionales? Bien. ¿Fonos? Bien. Bueno, ¿alguno otro? ¿Médicos? Bien, médicos también. Es casi la única charla que tenemos médicos presentes en la sala. Muy bien. ¿Docentes? Bien, el rubro es ahí. ¿Acompanientes terapéuticos? Bien. ¿Alguien que lo haya nombrado? Trabajador social. Muy bien, mi hermano me faltaría que trabajador social. Perfecto. ¿Y allá? ¿Te va a estar ahí nombrado? Trabajador social. Trabajador social, perfecto. Bueno, tenemos variaditos, pero un diario que me dejaron solo. Bueno. Un poco de lo que fue nombrado Jara fue los criterios diagnósticos.